Y sea todo bienvenido chicos a una nueva batalla de guarda under donde nos encontramos con el matilda con el matilda un vehículo que teníamos desaparecido del canal desde hace años se puede decir lo estoy sacando también y me acordé de él gracias a paula paula muchos de ustedes la conocerán suscriptora fiel del canal desde hace muchísimo tiempo que me dijo que le gustaba y que si me parecería jugar con él y le dije que si en lo que pudiese y aquí está a ver hermano take it easy pero bien angulado y todo para ver de la maría esto tiene un cañón de cuánto 40 mil 45 40 40 creo bien me lo ganaron, me lo ganaron merdados a ver, panzer sin, panzer sin lo estimado en el motor de hecho tenías que haber volado porque bueno, esto tampoco no tiene explosivo diferencia de este que le dimos en el motor si porque esto tiene, ah verdad que esto tiene estabilizador también si, 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 tiene estabilizador estabilizado no voy a decir nada de los estabilizadores ahora si las cosas si porque hay que también este, esos vehículos tienen la gente apiñada en la torreta demasiado osea le da a uno este que le tenía que raro que entró normalmente por lo general a eso no le ahí, bueno, me lo ganaron estaba buscando la munición panzer motor pero que suerte tuviste, quedo justo quedo, lo destruyeron uff que haces malvado 50 le entra bien osea la munición no está mal saben a que me recuerda me recuerda mucho al cañón del del m22 osea hace lo que no debería hacer vamos a decir así pero está bien bueno, está bien para hacer lo que es y para que la gente se entretenga y no se frustre y no abandone el juego no está nada mal por cierto lo veo lo veo más móvil osea yo me acuerdo yo pensé que este estaba destruido de palabra pensé que estaba destruido este para lo que el matilda antes o los que recuerden si entra sabroso entra mucho mejor de lo que entramos antes osea el matilda lo mejoraron bastante pero la movilidad y el daño que tiene el cañón ahora no es nada hay que decir munición adiós estate quieto si bien podías haber agarrado atajado a todos ahora voy a tener que ir a repostar si pero para como va la ya llegue por fin no no está más móvil está mucho más móvil las cosas como son osea se mueve mucho va mucho más deprisa lo que era antes osea si tu eres un jugador viejo de huartunde recordarás lo que lo que te estoy diciendo osea se acordarán lo que era el matilda no ya no me da chance de llegar si ya no me da chance uff apenas voy por aquí no ya tienen el spam de los ya los tienen tomados ya ya la batalla está listísima paso directo echa para atrás si te dispararon de frente de frente no no ahí 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 eso cardán roto ahora tengo lo tengo en mis anchas si si ametralla utilizar ametralladora contra este tanque es todo un pesado para los que no sepan es todo un tanque pesado es uno de los primeros tanques pesados que te puedes conseguir en el juego es chiquitico y todo así todo lo que ustedes quieran pero es un tanque es un tanque pesado y aguanta tiene dos puntos débiles muy grandes entre las orugas abajo abajo entre las orugas entre las orugas las partes laterales son muy débiles y aquí tenemos un leonchelo leonchelo no entro ahí debería entrar en el mantelete del leonchelo debería entrar si si estuvo emocionado todo pero que va no, por donde va ya después de que te metiste ahora si vas a recular ahora voy a quedar angulado dispara creo que me está disparando con la munición hit creo creo que una de sus mejores municiones lo que pasa es que claro los ángulos y inclinados y el blindaje de esto ya llegó este ya llegó nadie te estaba llamando que también a ti al T28 va a ser difícil también si no sabe donde pegarle a ver tengo que dispararle aquí en la torreta no aquí quieto ahí ahí es donde tiene que entrar ahora del otro lado ahora te vas ahora te vas ahora si que te estoy liquidando ah pero no pudieron no pudieron ninguno a ver ¿verdad que no? a ver a ver a ver a ver a ver a ver desde cuando acá eso tiene munición ahí desde cuando acá el Stuck tiene munición ahí me entero Bien, quedaste completamente varado Bueno Está bien, está bien Un ASU 57 Estoy muy abajo, tengo que salir Pero no me quiero exponer tanto Porque sé que por ahí hay gente A ver, a ver, a ver Un poquito para acá Ahí está No te escondas, no te escondas tanto Ok, arregla cámara afuera Pero no le he dado a ninguna tripulación Y ahí salió un SU-122 Que eso sí va a estar complicado de destruir Por lo menos con 40 milímetros No lo voy a poder destruir A menos que esté completamente de lado Y cerquita de él, nada, es que no le hago Miren, que no le rayo ni... A ver, me voy a meter por aquí Aquí está uno Esto aguanta, esto aguanta Creo que tengo otro a la derecha Sí, no, las maniobras a esa ¡No, malvado! Ya no sé dónde está el Marder Ya la suelto a ti, me voy Ahí está Pagaste por culpa del Marder Aparte que también este, ese tanque Ahí hay uno que ya está apuntando para acá Sí Quisiste hacer la táctica Pero te salió mal la jugada Porque te conseguiste con un enemigo malo para ti Abajo No puede ser posible que le tenga que dar a uno Y ahí hay otro, otro atrás Creo que un A-13 Un A-13 Me sigo moviendo Se mueve mucho más rápido el Matilda Pero bastante, mucho más rápido Que lo que se movía antes Ahí está Uy, qué lástima Le di a dónde se tenía Dónde tenía El único, el veintiúnico tripulante que le quedaba Me voy a tener Si no, me parece que no hay nadie por allá Me voy a tirar por acá Está viendo, está viendo cómo se mueve Está viendo cómo se mueve Para los que recuerden el Matilda Lo que era antes Es que literalmente Era uno de los tanques Cuidado, si no, el más lento del juego Fuera Es que ahora es otra cosa Y antes tú le disparabas a los enemigos Y te costaba destruir Parece que no Pero te costaba destruir a los enemigos con esta cosa M-22 Miren, miren la facilidad con la que destruye a los enemigos ahora Con una sola Parece que tuviera explosivo la munición Pareciese que tuviera explosivo Es como el del M-22 Saben que el M-22 también es igual Y dispara esa munición rígida Que pareciera que tuviera explosivo Pero no, no tiene A ver, tú estás por ahí Y si no me equivoco Tú eres un D-38 sueco De esos que disparan APS APS Esa APS microscópica Bastante tóxica y nociva Y corrosiva Fuera Si, 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 si era Bueno, tiene ese nombre Yo le digo Panzer 38 Porque es un Panzer 38 O sea, toda la vida Aquí está Vienes Vienes, te quieres enfrentar en contra mía Ven, enfrentame A ver quién gana Eso Gano yo Por supuesto que gano yo Por muchas razones gano Bueno, en velocidad no gano yo No, pero Pero gano yo Es que hay otro allá Mira, ves Acaba de salir Este también es un poquito de cuidado Porque le dañamos el cartán ¿Y quién? ¿En verdad te quedaste Tu mala partida ahí? Panzer 1, Panzer 3 A menos que sepas dónde pegar Míreme Y con este estabilizador Real Real Históricamente comprobado Históricamente comprobado ¿No? Con los mejores historiadores del Del planeta ¿No? Es que es de verdad Que es otra cosa de vehículo De verdad Ahí va uno Pero no me quiero enfrentar a ese Porque sé que no le voy a hacer daño Voy a dejar que los aliados Se enfrenten a él Porque también No quiero perder tiempo Quiero llegar a mi points Por aquí Por aquí Este mapa Es tratar de atajar Por aquí Sí, es que yo sabía Yo sabía Es que había uno Yo sabía Yo sabía Ahí está Fuera Motor fuera Ya no puedes hacer más nada Ahí está Se están viendo Todos los que se están moviendo Por ahí en el horizonte Este tiene buen punto aquí Que si no me equivoco Creo que es un Sherman Con cañón de 105 Ahí está Ahí le vamos haciendo daño Poco a poco Vamos a tratar de volverle A incendiar No le di Me hizo que tengo la munición ahí Pero prefiero darle aquí Donde tiene la Tripolations Tripolations Que tiene No tiene nadie en tripulación Prácticamente Por eso que no está Ahora sí está moviendo la torreta Parece que ya tiene otra vez gente Así que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y lo volvemos a incendiar otra vez Vamos a darte El toque final Eso Mucho aguantaste Más bien Demasiado Vamos ¿Qué estás disparando? Vamos a tratar de agarrar El punto que quiero El punto definitivo Ah, es tú Tú eres el que me estás disparando En verdad ¿Verdad? Bumba Le volamos la cabeza Al avispado Al artillero Ahí está ¿Qué de verdad Que pretendías hacer Con esa cosa? Así se puede Pero tienes que saber Los puntos débiles De este tanque Pues nada Diversión fuera Ya Llegué a mi punto Ahí hay uno Atrás del camión Ah, mira Sí Le dimos Aquí hay un guepardo Fuera guepardo Que nada más Tiene dos tripulantes Con uno que le des Va listo Muy mal vehículo Ok, tengo Un panzer 3 allá Que está todavía Atrás del camión Por cierto Me estoy dando cuenta Que estoy atravesando El camión Y no le estoy haciendo Nada al camión Y sí le estoy haciendo Ahora bueno Ahorita sí Ya destruyeron El camión A ver si me Si me echo a este La torreta Un poquito más arriba Ok, ahora sí Le hicimos más o menos Daño Vamos a darle un poquito Más para atrás Donde tenía la munitions No, no, no Más para atrás Un pelito No, es que no Es que El ratón no me da Ahora sí Atrás Eso No, pues bueno La batalla La batalla fue KO Prácticamente Sí fue KO Tuxillo Ok, dos tripulantes Cero tripulantes Bueno, sí Quedó con uno Nada más ¿Qué estarías haciendo? Pintando así De esa manera Para allá Entregándote tan regaladamente Por aquí Sabiendo que por aquí Salimos nosotros ¿A quién estarías? ¿A quién estarías? No veo a nadie por ahí Sí, dispáreme Dispáreme ¿Qué haces malvado? No te estás dando cuenta Con qué te estás enfrentando Y es lo bueno Que la mayoría de las personas No saben No saben atacar a un Matilda En verdad No saben atacar a un Matilda Matilda se le dispara Saben dónde están las orugas Pero no en el frente En los lados En los laditos Ahí es donde se le dispara Te escapaste Echando un motor Por aquí Por la izquierda A ver No vas a salir Sí Me están disparando Por la izquierda A ver Aquí creo que ya No me da Se está fuera No, sí ¿Viene aquí atrás? Ah, vienes aquí Dale Zúmbale Ahí entraba Ahí entraba Ahí entraba también Ahí entraba también No sé qué está sucediendo Porque sé que entra Sé que entra Ahí en ese mantelete entra O sea, si no sirve Si no está funcionando eso Entonces vamos a tener que probar El otro punto El otro punto plano Que es aquí Eso, ahí sí Exactamente Por ahí sí Bien Uy, por aquí hay uno Ahí hay uno que te ha asomado ¿Te has asomado ahí? Te estoy viendo Ah, no, no es No, no es No da la impresión Pero no Por ahí sí hay uno De hecho ahí lo estoy viendo Viene con unos matos Alante Sí Camión Camioncito Lo vimos en el motor Lo paramos No sé para qué se ponen esos matos Oye Creo que con esa Esa HE Tenías que haber Volatilizado ¿No? Uff Y eso porque atajó A los dos últimos de atrás Ni siquiera sé Qué 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 gente Los dejaron Que llegaran hasta aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahora sí apuntas por acá Ok No tienes nadie en torreta Sí, sí Echa humo Echa humo Echa humo Pero hay dos más Hay dos más por aquí Mira, aquí está uno Fuera ¿Qué los dejaron? ¿Los dejaron llegar hasta aquí? El ti Ya está Ya otra vez No sé por qué Que yo tengo una suerte Con los equipos De verdad Siempre me ponen con equipos Que cuando voy a ver Están volviendo a salir A ver Marder El problema con el Marder Es que el Marder es blandito Y esto le atraviesa bien Exactamente Darle Romperle el canon Ahí te quedaste Te queda uno arriba Y ya Fuera Terminado Listo Se finite Pero hay otro más allá Pero hay otro más allá Hay otro más allá Porque lo habían marcado De hecho hay otro más Hay otro más aquí también A ocultarnos aquí Para ver si no veo a alguien Porque me están disparando de allá No, me están disparando Este efecto Tienen que acomodarlo Porque parece que te dan Disparando de un lado Y es del otro Donde te dan disparo también Lo que está de allá Y el tiro parece que venía El disparo parece que venía Del otro lado Tienen que arreglar Porque esto es bug Aquí hay uno Y allá hay Hay otro por allá Pero no sé dónde Ah, míralo allá ¿Dónde está? Está atrás de la barda El Su-76 Creo que no lo vio No hice nada Ahí sí Se escondió Tengo el otro aquí Aquí está otro Otro más ¿Ya estoy rodeado ya? Bueno Viendo a mi team Y cómo están jugando No los culpo Ahí está Este va a salir por aquí Se estrello Se estrello para bombardear Nairen por allá Vamos a tratar de subir Por aquí Sí, sí, sí Esto se mueve Esto se mueve Más suculentamente Que antes Sí, sí, sí Matilda Matilda Al Matilda Le metieron Un buen sabroso reward De verdad que sí Hace más daño Aguanta más Le metieron Ya, ya se escondió Atrás de la piedra ¿Qué más vamos a hacer aquí? Esto está muy A todos los que andabas Andabas con la Está bien pues Te voy a buscar Ya que tú quieres Enfrentar eso Contra esto Vamos a darte gusto Te voy a dar gusto Eso Viste con la ametralladora Está bien Te doy gusto Tú quieres Ya te doy gusto Vehículo inútil Vehículo de relleno Porque es un vehículo Inútil de relleno Que de verdad que O lo usas correctamente Para sacarte Unas dos o tres bajas No tengo munición Déjame recargar Que no Salí Salí a la batalla No me di cuenta Que tenía once Cartuchos de munición No me di cuenta Y ahorita Estoy sin munición Y estoy a la ameracer Del enemigo Por completo Porque no me di cuenta Que no tenía munición Y no he comprado No he comprado Porque es que Estoy utilizando Una munición Que se compra No la que viene El stock Porque la que viene El stock En este vehículo Es la AP La AP a secas Estoy utilizando La AP C B A ver Aquí está ¿Tú eres el que me estaba disparando? Toma Menos mal que no lo sabe usar Porque esa cosa me dispara Una de esas hits Que tiene Y me Me revienta Literal Literal Me revienta Vamos a ver Tengo los once cartuchos Tengo once cartuchos Pero no me di cuenta Que no he comprado munición Rayos Tengo que ir con los once Estos que tengo A ver que puedo hacer Por allá A ver Ahora ya no se ve nadie Hay que tener cuidado Ah mira, mira, mira Si ahí está El que debe estar disparando ¿Tú eres que le estamos Ocasionando problemas A todo mundo? Y es que es tan fácil Destruir esa cosa Nada más Tiene que disparar En el punto débil Y listo Pero bueno Es lo que pasa Aquí en estos sitios Pasa mucho Que la gente no sabe Donde dispararle A los tanques Y también Con una sola Que tú le des En el sitio Claro Le tienes que dar En el sitio indicado Tienes que disparar En el sitio indicado Y es con una Es una Es una nada más A ver Ah Estoy escuchando Mutors Ahí viene uno Un trombón Parece un trombón suéco No sé Un trombón Incendiado Pero Creo que debió Haber dado En el motor Bueno Me voy a meter Por él Me voy a meter Por él Cuidadín Porque hay otro más ¿Qué haces locote? Fuera Eso Con la metralla Vamos a ver Si el trombón Está por aquí Si aquí está Disparaste Desesperaste Cuidado Que no le he dañado Ninguna pieza mecánica Eso tiene Cinco Si tiene Cinco Tripulantes ¿Qué estás Haciendo tú? Qué suerte Qué suerte Que tiene Que de verdad Es que es una cosa Que yo no entiendo Tienen una suerte Ya las personas Con las que yo Me enfrento Tienen una suerte Y yo De verdad Que con mi equipo No tengo La más mínima Ni pequeña Suerte Ni siquiera Un ápice de ella Si claro Tengo el cañón roto ¿Ahora qué voy a hacer? La única que tengo Es cruzar los dedos Para pasarla No, es que no pasa Estoy muy abajo Para darle al artillero Porque por aquí Por esa rendija Se le puede disparar Al artillero Pero no Estoy muy abajo Pobre que vino El T-28 Y te salvó Te salvó El culo Voy a sacar esta cosa Que nunca la he jugado Literal Literal Me lo saqué En el evento pasado Eso con esas ruletas Que te daban aviones De eventos pasados Y desde que lo tengo A ver No, no, no No, esto ya no levanta Es una lancha Bueno, me lo eché Si, si Es literalmente Peor que la bañera Bien Ya conquistamos Reconquistamos El punto Ya está el trombón De hecho Aquí está el chasis También El chasis del trombón El que me eché Ahorita con el avión Con la cosa Esa morfa Y el T-28 También creo que ya Se lo cargaron Vamos a seguir ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pretendes? ¿Saben qué es lo que más Más es lamentable? Que vamos a perder La batalla La vamos a perder Por mí no Por mí no Por supuesto que no Hice todo lo que pude Y este tanque De verdad Que está muy suculento ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero si la vamos a perder Que el otro No sé Porque no termina de Vale Listo Vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!